mira maras quiero decirte que te voy a felicitar tiraste un pija de rocolola buena ayer rocolola rola mira tenías puro perreo que hay yo me encantaba cola aquí tira la trata trata me encantaba cómo me la llevaba si la disfrutaste no olvídate más con decirte ayer agarre el número de dos viejas mi amigo aquel y usted también si hay de todo que tuve que borrar varios vídeos que usted me dijo mara por lo que sí porque no creo que no yo no agarre nada está humildemente yo nada amarrado no humildemente estaba yo le dije el que borrar esas cosas porque así como en estos tiempos de hoy están perros de las redes industriales y cualquier mando foto a la mujer le digo algo ya me voy voy hay bien aquel flaco ya viene si está bien así que no le pare bolas pues si está la cosa que te faltó el puño como te juega ayer al baile porque en el baile mejor bien o bueno si todo bueno el baile pero la llegada de la casa tuve un problema por eso loco cuando vas para el baile de principio tener para pasarla rico y macizo así como vos que tenés tu mujercita va no hay que pagar el teléfono porque te están jodiendo y llegas a la casa vas a tener pedo no hombre barra había sido que me hubiera estado huyendo por teléfono cuando llegué a la casa bruto encontré dos bolsas negras en la puerta y no me hubiera creí que era basura que voy a ir a tirar al don y era mi ropa que me la había arreglado la mujer ahí no mira ve bueno que te entiendo pero es que en el tiempo que estamos hoy es mejor pedir perdón que pedir permiso porque cuando tú le pides permiso a la mujer lo único que te dice no hasta un acento le ponen no no va a ir en el punto aquí sin permiso y platicando del baile estuvo bueno estuvo buena noche estuvo bueno pero quiero decirte que yo no mejor a mí me gustó verido mangos y le tener que decir al dueño que por favor ahora los jueves porque quien sabe este masivo porque es que me encantó como se vive en ese ambiente ahí pues me gustó a mí así es que por favor decirle decirle al dueño de mango ahí que ahora los jueves vaya yo no voy a aguantar hasta el jueves no me miren después hablan de eso y que les quería pedir un paro que paro es que como mi mujer me corrió y no tengo donde vivir quería saber quién de ustedes llegaba donde ir a vivir con ustedes a este como estamos en tu casa para que le des chance de esto pues que mira loco es que la verdad yo yo pues voy a ver va que yo rentó el cuartito ahí va pero ahí viene mi prima mi tía el otro tío acaba de llegar y tengo el otro amigo mío ahí loco habemos 56 conmigo loco yo un cuarto en una recámara loco no cabe después escucha loco pero ustedes me hicieron que fuera con ustedes al baile que si algo salía mal ustedes me iban a apoyar ah pues yo te dije pero también te dijo este y aquel y 8 a mí no me volteas a ver porque nosotros si vivimos 8 en un solo cuarto para figueras ni me volteas a ver no cabemos otro ahí aquel día fui aquel día fui ni maruchanas tenían ustedes que es bárbaro más bien a salir me voy de ahí porque hay un jodido que se dice que no respeta que lo acaban de meter aquel ahí tengo miedo con una de esas men para acá y el cerote jajajaja si hombre no tiene lo lucioso bolo pues mira mi perrito puedo decir que yo nunca te digo que no pero pero mira que me tuve que ir a vivir con la señora la gente ya no alcanzaba y estoy viviendo con la señora la señora vive en un apartamento de recámara con su esposa sus hijos y yo con mi esposa me entiendes y pues yo no puedo pero pero tal vez este tío te tiras paro ahí con el carro jame el carro de él está cómodo pues de ahí mira yo en el cuarto no te voy a meter porque para qué va ya te dicen como 6 y aparte están mis primas ahí y vos medio pícaro pero sin querer la troca no loco no se preocupen por eso pero es que mira te voy a decir algo también flaco nosotros es verdad que te invitamos y todo pero el culpable es vos vos andabas eras el dueño de esa pista estabas desacatado no se preocupen les voy a decir una cosa es cierto lo que vive la gente lo que parís a la calle cualquiera es amigo pero cuando te corre la mujer nadie te quiere dar quebrada no pero no hay pedo loco si déjalo arregla tus problemitas donde es lo que te digo